Mira cómo empieza esto. No todos tienen la misma forma de aprender, ni tienen las mismas habilidades para lograr sus propósitos. Con una breve anécdota, viene mensaje. Bendiciones para todos, mi gente de Chile Activo. Bendiciones para todos. Bueno, tenía rato que no le hacía una anécdota, pero realmente me gusta hacer la anécdota y hablar de temas cuando me impactan, cuando veo que hay un mensaje que me sirve bastante para ver con qué se puede identificar a alguien o se puede motivar para lograr su propósito en base a eso. Así que vamos arriba. Mira, esto era una ocasión que el rey gorila estaba en una parte de su bosque y pasó cerca de una palmera bien alta y hermosa, llena de cocos grandes y que se veían muy ricos desde la distancia. Y se asomó hacia allí y dijo, wow, cuánto me gustaría beber un poco de esa agua fresca y dulce. Pero tengo una edad muy avanzada, ya no puedo escalar la mata como antes, la palmera. Y se sentó junto a ella un rato, como anhelando y con la vista hacia el horizonte. Y en ese rato pasa un, escucho un tum, tum, tum. Pasa uno de esos súbditos que en este caso era el horizonte, el rinoceronte. Y el emocionado dice, oh, mi amado súbdito, qué bueno que estás por acá. Dígame, su majestad, ¿en qué le puedo servir? Y dice el rey, mira, yo quiero que tú escales esta mata de palma y viene y se acerca a su majestad y le explica el proceso de cómo él escaló, toda la estrategia que él usó para escalarla, que él sabía. Y se le enseñó el rinoceronte. El rinoceronte trató toda la forma, toda la vida, toda la manera que él le había aplicado, pero falló en todas. Y duró tantas veces intentándolo que colapsaron y se rindieron. Y se quedó ahí. Luego se quedaron los dos sentados como anhelando, él mal porque no le cumplió al rey, y el rey mal porque no tiene lo que quería. Bueno, en esa, pasa un buen rato y escucha un grito. Y ese rey se mueve. Oh, es mi súbdito real, el cazador, que en este caso es un ser humano. Cuando ya le está bien cerca, le dice, oh, mi amado cazador, qué bueno que estás por acá. Oh, su majestad, dígame, ¿en qué le puedo servir? Sí, mira, yo quiero que tú escales esa mata de palma, y fue y le explicó cómo escalarla y toda la estrategia, cómo lo hacía para que él le consiga su coco. El ser humano empieza, el cazador empieza a escalar, y como es más hábil y tiene más facilidad que el rinoceronte, pues llegó bien alto, pero no lo suficiente y se cansaba y se caía. Y lo intentó varias veces, lo intentó varias veces, lo intentó varias veces, hasta que se cansó también. Luego se quedaron los tres, mirando y anhelando de cómo tener ese coco, ellos para el rey y el rey para sí mismo. Al rato después, pasa la reina, y hoy ustedes que están ahí con esa mirada como perdida hacia el horizonte, y el rey le explica lo que quería, entonces ya se queda pensando hasta que un momento como que reacciona, y le dice, rinoceronte, por favor, dígame, mi amada reina, yo lo que quiero que usted me consiga, por favor, unos cuantos cocos para mi amado rey, ¿podría usted buscar la forma? Y él se quedó pensando, oh sí, mi reina, y fue, miró la mata, se alejó como diez pasos hacia atrás, y con toda velocidad y fuerza vino corriendo, pum, y le dio con el cuerno en la cabeza, pum, a la mata y cayeron varios cocos. Uh, y se lo llevó a la reina, mire mi reina, wow, qué sorprendente, fue mejor de lo que esperabas. Qué bien, gracias, mi amado súbdito. Luego, el rey interrumpió, ansioso, y dijo, oh, ya entendí la estrategia, es que no estaba entendiendo. Venga acá, cazador, ser humano, cazador, necesito que un coco de eso, y usted haga lo mismo que hizo el horizonte, el rinoceronte. Y él, que eche varios pasos hacia atrás, y vaya con toda su fuerza, y golpeé la palma con la cabeza. Y el cazador se quedó como, oh, Dios mío, voy a tener que hacerlo. Entonces, a ella le estaba doliendo antes de hacerlo, él se iba a morir, era. Cuando empezó a contar ese trae, iba con todo hacia adelante, porque tiene que complacer al rey de todos modos. Y va con todo, ahí mismo lo detiene la reina, con una sonrisa y una voz suave y caída. Oh, tranquilo, un momento, por favor, y sonríe. Mi esposo, no has entendido bien. Yo lo que quiero, mi cazador, es que usted me consiga un coco de eso. Y se quedó mirando para mi amado rey, mirando allá. Y el cazador sorprendentemente le dice, Oh, sí, ¿cuál de esos quiere? Y ella se sorprendió, oh, ¿de veras? Bueno, se dice que mientras más alto está el coco, más buena es el agua y más fresca, no sé. Y dice, oh, está bien. Él agarró, se quedó mirando la mata, echó unos cuantos pasos hacia atrás, como cinco. Se sacudió, se ensució las manos de polvo, agarró su lanza y echó como cinco pasos hacia atrás y lanzó y le buscó el coco más alto y más grande. Chup, y cayó. Y luego fue donde la reina. La reina quedó sorprendida porque era algo inesperado. Era muy difícil que alguien buscaba exactamente el coco más alto y el mejor específicamente ese. Y dijo, wow, muchísimas gracias, mi amado cazador. Vaya y disfrute de su área. Y ya lo despachó. Entonces, cuando va, se lo lleva a su rey, el mejor coco, el rey se queda pensando, wow, aprendí la lesión. Mira, eso tiene doble anécdota. En específico hay una, pero encontré la otra escondidita por ahí. Y es como yo dije en el título. No todos tienen la misma manera de hacer las cosas como tú lo explicas, como tú lo haces, como tú lo logras. O sea, una persona te puede hablar y te puede inspirar para tú ver en él cómo él logró ciertas cosas. Y tú buscar, encontrar tu manera, encontrar tu propósito, encontrar la forma de cómo lograr lo que tú anhelas tú con tus habilidades. Porque no todos tenemos el mismo tipo de habilidad. Entonces, eso fue lo que le pasó al rey. Él quería que un rinoceronte, como él era un mono, y se escalaba muy fácil de una mata de palma, un rinoceronte hiciera lo mismo y era imposible, porque el rinoceronte, tú sabes que cuatro patas, no tiene la habilidad de que tiene un mono. El ser humano tiene habilidades, pero no tiene esa destreza tan exagerada como la tiene desarrollada y esa fuerza del mono. Entonces, en sí, lo que tiene de bonito de esto es, no exactamente lo que te funciona a ti le va a funcionar a otro. Tú puedes inspirar a otro con tu propósito, con tus logros y con lo que tú has hecho, pero no todo lo que alguien diga por ahí te va a funcionar a ti, a qué o a cuál. Son cosas que tú puedes usar para ti y ver con cuál tú te identificas, cuál te gusta o cuál te impulsa hacia lograr lo que tú quieres. Y la otra cosa es que el mensaje oculto. Tú tienes derecho, esto es por mi vida, tú tienes derecho a cuestionar sin ofender a tu jefe, al rey, al que te toca en ese entonces que te mando a hacer la orden o a nivel de socio, cuestionar de cuál es el objetivo y de si tú tienes libre albedrío de hacerlo a tu manera, siempre y cuando sea bajo las reglas. Y si es sí, entonces tú buscas la mejor forma de acuerdo a tu experiencia y a tus habilidades de lograr el objetivo cometido. Entiendo, o sea, trata de no ser tan monótono, tan normal y cuando tú tengas que hacer ciertas cosas y te las manden, tú busques la manera de cómo hacerla en la versión tuya para que la hagas de una manera quizás más eficaz y con mejor resultado del que te mandó a decirle a otra persona. O sea, ahí está el doble mensaje, está el mensaje tipo empleado y está el mensaje de que no todo emprendedor va a aprender o sabe las mismas técnicas y estrategias y que le va a servir para todo el mundo. Simplemente hay tantos videos y tantas personas enseñando y tú lo que debes es de ver de cómo encontrar lo que te pueda servir, cómo inspirarte y cómo conocerte a ti mismo y encontrar cuáles son tus habilidades, en qué tú eres mejor y desarrollarla al máximo para lograr y alcanzar tus sueños. Así que mi gente, lo dejo ahí. Bonito mensaje y encuéntrense y conózcanse. Bye, bye.